Hola Geeks, yo soy Mauricio y hoy les vengo a platicar la Netflix de la semana. En esta ocasión hablaremos de Aigo Incarnation, un anime que por más raro que suene, no está basado en ningún manga, sino que es una historia original producida para Netflix. En ella conocemos un mundo del futuro cercano donde un experimento biogenético salió mal, por lo que hay toda una sección en Japón que está en cuarentena. El problema de esta sección es que está llena con materia maligna, un algo que se mueve, crece y ataca a quien se acerque. También hay unos como mercenarios, que se llaman buscadores, quienes se meten a la zona en cuarentena con armaduras y con armas especializadas para detener a la materia. Pero más que combatirla, se encargan de ir por objetos preciados por sus clientes, quienes les pagan dependiendo del riesgo y del objeto. En eso estamos cuando conocemos a Aiko Tachibana, una niña de 15 años que está en silla de ruedas y que recientemente perdió a su familia. Ella vive en un hospital escuela de primera con las mejores atenciones del mundo. Tiene doctores a su disposición y siempre le están cuidando, como si fuera de cristal. Su vida toma otro gran giro cuando conoce a Yuya Kansaki, un chavo que extrañamente entra a la escuela justo cuando va a terminar el periodo de clases y con quien se topa una mañana en los pasillos. Al tocarse por accidente, Aiko tiene unos flashbacks extraños que despiertan su interés por el nuevo estudiante. Y no solo eso, sino que al poco tiempo, sin explicación alguna, se para de la silla y luego empieza a caminar otra vez. Es a raíz de eso que nos damos cuenta que Aiko no es simplemente una chica más, y mucho menos es de cristal, porque su cuerpo logra recuperarse de golpes que a cualquier otra le hubieran dejado un moretón o un hueso roto, solo que ella se empeña en ignorar o en pensar que incluso imaginó el golpe. Pronto averiguamos por qué pasa eso y qué es lo que hace tan especial a esta niña. De hecho, no es solo que tenga ese tipo de poderes, sino que su cuerpo puede ser la clave para detener de una vez por todas a la materia. Por eso se embarca en un viaje con Yuya, quien también es más de lo que parecía ser, y algunos buscadores hacia la zona cero, donde todo el asunto con la materia empezó y de donde ningún buscador ha regresado jamás. Como podrán ver, la historia tiene algunos elementos que ya se han visto en otros animes, como Darker Than Black, Blue Gender o Knights of Sidonia, de la cual hablamos la semana pasada. Aún así, no se siente como algo que ya hayas visto y la historia es lo suficientemente oscura y compleja desde el inicio como para que siempre te quedes sin saber todo, por lo que te dan ganas de seguir viéndola y descubrir todos los misterios de la serie, aunque a veces puedas ser cansado porque la información te la dan a cuenta gotas. Por otro lado, desde el primer instante vemos batallas muy rápidas de buscadores contra la materia, porque no nada más es algo ahí que crece y ataca, sino que en realidad la materia está viva. Por eso, para combatirla, los buscadores acceden a una base de datos llamada evidencia, en donde otros buscadores ya han puesto qué tipo de bala, que en realidad es un fármaco, funciona contra determinado tipo de materia. Esto hace que cada combate sea más o menos distinto al anterior y también le da un toque de angustia, porque no sabe si las armas funcionarán o no contra el enemigo. Este anime está dirigido por Kazuya Murata, quien también dirigió Full Metal Alchemist, The Sacred Star of Milos. Está producida por Bones, el estudio que hizo Darker Than Black, Full Metal Alchemist y colaboró con Sunrise para hacer Cowboy Bebop e Inuyasha, por mencionar algunas joyas. El anime se estrenó hace poco, así que solo tiene una temporada dividida en 12 episodios, pero aunque la historia sí llega a una conclusión, deja varios elementos abiertos, por lo que seguramente tendremos otra temporada al menos. El problema es que no sabemos cuándo. Y esta fue la Netflix de la semana. Nos vemos el siguiente sábado con más recomendaciones para sacarle jugo a su suscripción.